Un cadete de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios murió ahogado este viernes cuando participaba en un adiestramiento acuático. El fallecido fue identificado como Juan Carlos Zelaya Díaz de 18 años, quien cursaba su primer año de estudios en dicha institución. El adiestramiento acuático forma parte de la formación que reciben los cadetes. Según los encargados del ejercicio, el cadete se mantuvo flotando y súbitamente se sumergió. Fue auxiliado por el equipo de rescate y luego el personal médico le brindó los primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar. Debido a que no respondía, fue trasladado al Hospital San Rafael de Santa Tecla donde falleció. La Fuerza Armada informó a través de un comunicado de prensa que ha iniciado el proceso de investigación del hecho. Además, el Ministerio de Defensa ha ordenado a la Inspectoría General de la Fuerza Armada hacer su propia investigación. Este es el segundo caso similar que se registra en menos de cinco años dentro de la escuela militar. En 2010, murió Jonathan Alexander Rivera Salinas de 20 años durante una práctica de resistencia dentro de una piscina. Por ese caso, tres militares fueron procesados y lograron una conciliación económica con los familiares del cadete. Informó para laprinsagrafica.com, Juan José Portillo.